Ahí se vuelve, no quiero curruñar si me guarda los pies Yo le voy a matar el chapayón Si me loco la curia, me guarda los pies ¡SACO LA BANERA! Ahí está el copito Luis y el copito Pablo, muy bien queridos amigos ¡Y ese calzado! ¡Y ese calzado! Ahí está el copito Joaquín Neal Ahora hablando de Perris, dale me quítalo ¡Gloria Pesto Manichero! ¡Y Guillermo! Queremos que van y que nosen ¡Solta Oso! ¡Solta! ¡Que shutdown! ¡Solta, br Adams! ¡Gloria Pesando! ¡Solta, eso Listo en su cadera, si me has bailado de la liga Y nos va a pintar de esa madera, y mirar de esta moralita A quien le gusta el baile, y la verdad, y la verdad es lo total Llego mal, soy yo, soy yo, celoso, te verán porque te estoy mirando La que me dejó mal, soy yo, y la verdad, y la verdad, y la verdad Que me dejó mal, que me dejó mal, que me dejó mal Si me das por ella, si me das por ella No te detengues, no pa' tu vientre, no pa' tu vientre, no pa' tu vientre, no pa' tu vientre ¡Vamos a la verdad, y la verdad, y la verdad, y la verdad, y la verdad Gracias por ver el video.